El séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional impuso comparecencia con restricciones al gobernador electo de la región Ayacucho, Vilfredo Oscorima Núñez, en el marco de la investigación que se le sigue por colusión y otros delitos. ¿Qué tal de Ayacucho? Debe estar diciendo ¡Uuuuh! ¡Exitosa! ¡Uuuuh! ¡Cuánto marca esto! Dictan comparecencia con restricciones para gobernador electo de Ayacucho. Pero si yo me atrevería a decir, si no fuese gobernador electo de Ayacucho, hoy sería por supuesto electo para ir a algún penal. Porque no tengo dudas que eso hubiese cambiado radicalmente su condición en la perspectiva de los magistrados, que en este poder judicial, hay que decirlo con dolor, pero hay que decir andan también podridos. El séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional impuso comparecencia con restricciones al gobernador electo de la región Ayacucho, Vilfredo Oscorima Núñez. En el marco de la investigación que se le sigue por colusión y otros delitos. De este modo, dicha instancia del Poder Judicial rechazó el pedido del Ministerio Público, un pedido bien formulado, bien estructurado, bien sustentado, que por supuesto usted mira los antecedentes de otros casos por bastante menos. Bueno, lo voy a decir porque tengo que decir, por bastante menos que lo que el Ministerio Público ha argumentado y demostrado de Oscorima, por bastante menos hay bastantes más presos. ¿Y entonces cómo pasa eso? Ah, me vas a decir a mí. Y ojalá tuviera yo la respuesta. ¿Por qué pasa esto? Bueno, te tengo que responder o tú ya sabes, ya sabes, ¿no? Ok, por eso pasa, por eso pasa, por lo que tú estás diciendo. Ok, rechazó el pedido del Ministerio Público, que había solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Oscorima Núñez, al presuntamente haber favorecido a la empresa Obra Insa, la empresa del Club de la Construcción, una de las doncellas del Club de la Construcción, en la construcción de la carretera Abratocto, a cambio de un beneficio económico. Ok, entonces que el experito, por supuesto, Oscorima, quien ha elegido a la gente de Ayacucho, que es otra cosa inexplicable. ¿Por qué los de Ayacucho nos han elegido a Oscorima?